Nos encontramos en el estadio cincuentenario, estamos vacunando a los niños de 12, 17 años con su segunda dosis. Los que tienen Moderna se está haciendo combinación con Pfizer. Los que tienen Pfizer se hacen su segunda dosis de Pfizer. Y los chicos que por X motivo, que sean de 12, 17 años, no se pudieron vacunarse, están haciendo su primera dosis de Pfizer también. ¿Hay muchos casos de primera dosis? La verdad que sí, hay muchos chicos que por ahí no se enteraron por el cuestión que fue al mismo tiempo de clases, entonces por ahí estaban en otra. Pero estamos facilitando para que se ponga su primera dosis y que todos tengan su primera dosis. ¿Cómo es la afluencia de estos jóvenes? La verdad que están concurriendo mucho. Ya se vacunaron más de 1.900 chicos, es decir que tuvimos una concurrencia de más o menos 4.000 personas porque vienen con papá, mamá, hermanito. Y estamos muy bien ordenados. Los chicos vienen, te dicen que no tardaron ni 10 minutos. Hay muchos chicos que pidieron permiso en el colegio y no tardan ni 20 minutos en volver. ¿Contenta? Sí. ¿Qué le dirías a otros jóvenes como vos que no se animan todavía a colocarse la vacuna? Nada, que se vacunen, creo que no hay nada de malo en vacunarse, es lo mejor que pueden hacer. En tu caso, ¿quién te acompañó? Mi papá. ¿La primera vez? También mi papá. Bueno, es importante esto, se habla en familia, la vacunación, se decide en familia si se van a vacunar todos. Sí, igual siempre el que va a decir es mi papá. ¿Acompañando a quién en este caso? A mi hijo, a mi hijo. ¿Qué va a recibir, la primera, la segunda dosis? No, la segunda dosis, ya va a recibir ahora la Pfizer, primero era la moderna y ahora recibe la Pfizer. Bueno, en su caso, ¿ustedes vacunados ya con las dos dosis? Sí, las dos dosis, sí, con las dos dosis de Spooning. ¿Y por qué, señora, consideraron importante que se vacune su hijo? Y porque vemos que es efectiva la vacuna y conviene, obvio, uno prefiere la vida, así que estamos a favor de las vacunas. Segunda dosis, segunda dosis ya de la Pfizer, así que completamos con ella el esquema de todos. ¿Toda la familia vacunada? Toda la familia vacunada. ¿Y qué significa que todos estén vacunados? Y la verdad que un gran alivio para todos y seguridad en la salud, sobre todo. Así que gracias a Dios, ninguna de las familias estuvo con COVID. Sí, todo este tiempo estuvimos cuidándonos, así como teníamos que, digamos, y la vacuna es un saquito más. Feliz, feliz, señor. Una seguridad total para todas las... Ya estamos todos vacunados y es un poco volver a la normalidad con los cuidados que hay que tener, pero muy contenta. ¿Sorprende esto de volver rápidamente a esta normalidad? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Kuizing妳. Gracias por ver el video.